Turquía ha crecido el negocio de desmantelamiento de barcos ya que varias empresas del sector turístico se han declarado en quiebra debido a la pandemia del COVID-19. Vamos a ver la historia. Debido a la pandemia del coronavirus, varias empresas de turismo en el mundo, principalmente las que manejan cruceros, se han declarado en quiebra y a consecuencia de esto, el negocio de desmantelar barcos ha crecido. En el muelle marítimo de Aliaga, al oeste de Turquía, han llegado enormes cruceros, los cuales se están desmantelando para vendernos como chatarra. Los cruceros que arribaron de Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos fueron el hogar de los primeros grupos de COVID-19 a medida de que el virus se extendió a nivel mundial a principios de este año. Sí, la pandemia ha crecido, por lo que el sector de las crisis, el mundo se ha crecido, el mundo se ha crecido, el mundo se ha crecido, el mundo se ha crecido. Barcos que alojaban ilusiones, alegrías y sueños, se desvanecieron en el momento en que decenas de trabajadores quitaron paredes, ventanas, pisos y barandales para venderlo como acero viejo. Barcos que alojaban el mundo se ha crecido, el mundo se ha crecido. Para Milenio Noticias, Juan Carlos Muñoz.